Muy buenos días amigos, muy buenos días, ¿qué tal? Espero que estéis todos muy bien, estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó, con mucho gusto siempre para vosotros, ya lo sabéis, aquí en el canal de Rosa de Jericó, siempre os invito a suscribiros, a dar la campanita, a dar un like, en fin, lo que queráis, para ser más partícipe, para ser más conectados, ¿verdad? Con la magia y con lo que es el tarot, que nos ayuda tanto, si lo seguimos un poquito, nos ayuda, nos apiete y también nos da un toque de atención, ¿verdad que sí? Sí, porque esa es la magia blanca, ni más ni menos. Deciros también que estas cartas que tengo aquí, que ya he empezado a tirarlas, para analizarlas un poquito mejor y no ir tan deprisa, y daros una explicación, estas son las energías que tengo para vosotros, los amigos de Acuario, para el fin de semana, los amigos y las amigas de Acuario, claro que sí, como no, con mucho gusto y con mucho amor hacia vosotros, ya lo sabéis. La primera carta que me sale en la tirada, queridos Acuario míos, es el page de espadas, pero la siguiente que sigue en la línea, nos habla que es el 10 de espadas. Son dos cartas de energía mental, de bloqueo y también de acciones imprevistas que vendrán muy deprisa y no sabrás cómo actuar, por eso también sale el 10 de espadas. El 10 de espadas también nos está diciendo que hay algo como que te sientes bloqueado, puede ser en el dinero, puede ser en la familia o puede ser también en el amor, ¿vale? Pero yo aquí es como de tomar una decisión, una determinación a algo que llevas proyectando mucho tiempo, pensándolo, pero que no la has puesto en práctica. Puede ser un asunto personal o puede ser un asunto que decida también a otra persona en el entorno tuyo, ¿vale? Sería una energía así para el fin de semana. Te va a ir bien pensar, la verdad, sí, y si puedes hacerlo en soledad, mucho mejor. Quizás algo mejor el murmullo de mucha gente a tu alrededor, Acuario, no te está haciendo bien. No es que te aconsejen mal, ni mucho menos. Cada uno da lo que tiene, ni más ni menos. Pero hay momentos que tú tienes que estar solo y tomar las decisiones por ti solo. Y en este momento yo creo que algunos de vosotros, sea de herencia, sea de dinero, sea de un pariente, sea de tu amor o sea de una circunstancia que estás viviendo, tienes que tomar una decisión por ti solo. Ya sé lo que cuesta eso para ti, Acuario, porque tú los cambios los llevas mal. No eres una persona que te guste cambiar. Si estás a gusto, con una sensación o una energía, no quieres cambiar. El cambio te produce miedo, vértigo, a veces incluso desconfianza. Pero es normal, eres humano y actúas y decretas esa sensación en tu vida porque eres humano y porque eres así también. Yo en el consejo de estas dos cartas como para el fin de semana es eso, estar solo, pensar tus cosas, tomar la mejor decisión, abrirte a nuevos campos, creerte. De una buena vez por todas, de lo especial que llegas a ser, y te lo digo con esta contundencia, para que llegue a todos los hogares de Acuario. Y dirás, jo, Rosa, ahorita has vuelto loca. No, no me he vuelto loca, Acuario. Pero llevo tiempo con vosotros aquí y veo pues esos bajones y siento esos bajones y esas indecisiones. Y yo quiero, yo quiero con mi energía y con la energía de la Rosa de Jericó que sabe que os ama por encima de todo, que tengáis la energía de daros el valor que tenéis. Sois personas muy competentes, personas muy luchadoras y estáis dejando llevar por otras aguas, otros movimientos a veces, por personas o situaciones que al final os hacen daño y nos dejan brillar como esta luz, como esta piedra, por ejemplo, o como este cristal. Tú eres luz en todo momento. ¿Qué te voy a decir yo que tú no sepas ya? Es una energía de reflexionar, es una energía de estar solo. Quizás las personas que tú más quieres son las más complicadas para ti. ¿Por qué, Acuario? Te lo voy a aclarar, cariño. ¿Por qué? Porque atañan tus sentimientos, que es ahí tu punto flaco. Si hay el talón de Aquiles para Acuario, son los sentimientos. Y de eso se sirve mucha gente. ¿Para qué? Para que tú te doblegues, para que tú no hagas la tuya, para que tú cambies tu rumbo. Se sirven de eso. De querer al no querer, hay un paso también. Yo no te digo que dejes de querer, o dejes de amar, o dejes de sentir. Simplemente que vayas poniéndote tus pensamientos, tus decisiones por encima de todo y de todos. Y de todos. Y cuando hablo de todos, hablo de todos en general. ¿Vale? Quizás así, de esa manera, habrá un respeto mutuo a veces. Tú crees, o piensas, que la gente te ve como tú ves a los demás. Y no es así a veces. Incluso te diría que a veces te ríen la gracia. Por no entrar en conflicto contigo. Porque te tienen como un ser, a veces, separatista. Rarito. Con unas ideas o unos planteamientos de vida que no tienen que ver nada con el mundo terrenal. Y eso no es así. Tú eres más terrenal que nadie. Porque sabes estar arriba y abajo. Y en todos los lugares, ¿verdad? Entonces, piensa en ti. Tómate tu tiempo. Analiza lo que tengas que analizar. Y lo que sea para ti, ¿qué será? Y no analices el que vendrá mañana. El mañana lo estás haciendo hoy tú. Acuérdate de lo que te digo, Acuario. Tu mañana es tu día. Es tu día de hoy. Sería una energía también que me viene para vosotros. ¿Por qué me extiendo más? Porque es una energía muy fuerte. Y los bloqueos de la mente llevan más tiempo también. Bueno, aquí pasamos al amor, a la diversión, a las amistades, a la pareja. El 2 de copas y el 3 de copas nos está hablando de eso. De un fin de semana, de pasarlo bien. De relacionarse con la familia. De contar tus pesares. Hay muchos pesares que tú todavía tienes. Y no has hablado claramente con algún familiar tuyo. Y te tienes que abrir. Y decirle, este es mi pesar. Ya no tengo miedo de las críticas. Que me quieran, que me quieran así. Y el que no me quiera, pues que no me quiera. No puedo estar agradando a todo el mundo. No puedo estar queriendo a todo el mundo. Y que los demás me quieran como quieren. O el poquito que me quieran dar. Y yo con eso me tengo que conformar. Y con las críticas me tengo que aguantar. Y por no hacerle daño con una palabra a un familiar me tengo que callar. Cuando sé que esa persona ha sido ingrata, por ejemplo. ¿Por qué me voy a todo esto, acuario? Porque es una energía muy potente. Y te está hablando de ver las cosas cara a cara. Te está hablando de que si tienes que hablar una cosa con respeto y educación, la hables. Aunque sea lo contrario de lo que digan los demás. Da lo mismo. Estás en la segunda quincena de la era de acuario. Estás avanzando sin llegar a perder tu esencia. Pero ahora sale el acuario luchador, el guerrero, el inconformista. Llevabas mucho tiempo conformándote con situaciones de los demás. O de situaciones por ti mismo que no veías más allá. También. Ahora tienes esa energía. También nos habla el fin de semana de eso. De juntarse con amigos. De salir y llegar a una plática. O un hablar o un hacer. Tranquilo. Sosegado. Porque yo creo que ellos también te están esperando. Y decir, sí, te están esperando. Porque yo tampoco lo hice bien. Sí, te estoy esperando. Porque yo creo que también tú a veces tienes parte de razón. Y a veces no te sabemos comprender. Están esperándote. Ves hacia ello. Yo veo mucho amor, mucha comprensión. Y mucha lógica en lo que vas a decir. Y lo que te van a decir. La verdad es que es un triunfo para ti. Y todo esto son energías buenas para ti. Cuando tú no discutes. Cuando tú te sientes feliz. Cuando la gente trabaja contigo con tu energía. Y tú devuelves esa energía. Todo funciona bien, Acuario. Todo está bien para ti, corazón mío. La siguiente carta. La siguiente carta, perdón. Es el 5 de copas. Ay, perdón. La voy a enseñar porque es muy igual. El 5 de bastos con el 5 de oros. Aquí hay una pelea. Con el dinero, Acuario. Que alucino pepinillos. Y lo digo así. Una pelea. Un conflicto. Y no es que no sepas tú manejarte. Simplemente que la realidad es esta. Acuario. Hay algunos que no estáis de acuerdo conmigo. Si es así, decídmelo en comentarios. Sabéis que yo soy una persona de reflexionar también. Y que yo no todo lo sé en la vida, por supuesto. Pero hay un conflicto con el dinero. ¿Qué quiere decir? Que sí, que tienes el dinero. Pero tal como entras, sale. No porque tú no te organices bien. Es porque a ti, a veces, la vida te supera. Los ganchos te superan. Y a veces no es por ti. Si fuera por ti, tú no tendrías problemas de dinero. No. No, Acuario. Tú el problema de dinero lo tienes también por los demás. Por la gente que vive contigo. Con las necesidades que tienes tú con los demás. Por ti solo. Tú eres una persona que te gusta mirar el día de mañana. No te gusta sorpresas con el dinero. Y sufres mucho con esta energía. Por eso nos habla de conflictos en el dinero. Porque no lo tienes. También te digo muchas veces que cuando lo tienes, acuérdate. Acuérdate de hacer un rincón. Tienes que pensar que el dinero para ti es para guardarlo. Claro que te puedes comprar un capricho, por supuesto. Un capricho. Claro que sí. Por supuesto. Pero es un conflicto que tú tienes. Y que vais a discutir por dinero con otra persona también. Alguien que tú le pides una ayuda porque hace falta esa ayuda. O porque a ti te deben un dinero y no te lo pagan. Es un conflicto. Es como... No sé cómo decirte. Es un conflicto. Es un conflicto en el sentido de que tú ves muchas veces que hay personas que tú has dejado un dinero. Y pasa el tiempo y no te lo devuelven. Y dices... Cachendenado. Me pidió luego tanta cantidad de dinero y no me lo puede devolver. Es una persona que tiene dinero. Que se va de vacaciones cada dos por tres. Que se cambia de coche. Estas energías a ti te atormentan. Porque no comprendes que teniendo una persona tanto dinero no te pueda devolver esos cuatro duritos, cuatro monedas que te dejó en su tiempo. Porque para ti esos cuatro duros, esas cuatro monedas, es importante. Pero esa persona no te lo devuelve porque no es importante, porque no le da valor. Porque como tiene tanto, pero es la energía que tú no entiendes. Y eso es lo que hace que te conflictes, que cojas el conflicto de decir... No puedo con esta energía. Y como no puedo, voy a pelear por esto. Aunque sean cuatro monedas. Lo que no entiendes es que por qué. Si a esta persona no le falta de nada, se va de viaje, se cambia el coche, me reniega o me hace la 314, me quiere engañar o me quiere liar para no devolverme. Eso es cuatro monedas. Al final, a veces el acuario tira... De decir, mira, es igual, vale, ya no quiero más. Es igual, lo doy por perdido y ya está, ¿no? Pero no, no quiero, no quiero esa parte de ti, acuario. Esa es el pasado, acuérdate. Estás en la era de acuario. Pelea por esas cuatro monedas que son tuyas. Sí, señor. Justicia. Justicia. Otra energía, acuario. El 2 de oros. Y el 7 de espadas. Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí. Que nos llega el ladrón con mentirijillas y con sonrisas. No solo el ladrón solo roba dinero. Puede robar sentimientos, incluso amistad. Incluso te hace la pantalla, ¿no? Como que es tu gran amigo o tu gran amiga y luego por detrás habla mal de ti o no te trata bien o no eres de su altura. Te considera como menos o algo así. Cuidado con esta energía también. El 2 de oro son balances. ¿Qué hago con el que hago? Estoy en el medio. ¿Qué hago con dos situaciones que tengo? Y las dos son económicas, ¿eh? Ahí es un pensar tuyo. Yo ahí no te puedo decir. Pero sí que te digo que tienes que hacer como un balance. Como aquello de decir, tengo cuatro monedas, tres las pongo en una balanza y en otra balanza pongo una para equilibrar. Esto sería el equilibrio de tu casa, de tu economía, incluso de tus pagos. Pero yo veo también una energía que tú vas a equilibrar esos pagos. Más adelante los vas a equilibrar. Pero también ten cuidado con las falsas amistades. Que luego no hablan bien. O sea, no es que hablen mal. Simplemente que como que luego es como que salgo con esa persona pero bueno, es una persona que no es de mi cultura o no es de... o es así o es como rebajándote. ¿Me entiendes? Y luego cuando tú la tienes en frente ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Y si? O sea, gente... Tienes que darte cuenta también de la falsedad de la gente. Y por último tengo la última energía. Acuario. Y ya vamos acabando, corazón mío. Perdón. Tengo la voz un poquito tomada. El rey de copas y con el carro. Nos habla de moverse. Moverse en muchos aspectos. Los sentimientos se van a mover. ¿Vale? Pero si te fijas en esta carta no se la puedes ver. Aquí tienes a Júpiter. Lo tienes arriba del todo. Son movimientos de amor que unos vienen muy suaves pero otros vienen con tormentos. Son personas que llegan para pasar unos cuantos días. No tienen ni idea de lo que es una pareja ni la han tenido nunca seria. Entonces no te dejes llevar por estas energías. Lo que tú no veas serio no te lo tomes serio. Lo que tú no veas romántico no te lo tomes romántico. Lo que tú no veas leal no te lo tomes leal. Lo que a ti no te den no lo des. Así de claro. Esta sería la energía del fin de semana que puede llegar para ti. Como digo yo sin prisa pero sin pausa. Esta sería una energía también para ti. Bueno y esta es la energía que tengo para Acuario para los amigos de Acuario para este fin de semana. Lo he leído así un poco con voz así alta porque esta es la energía que me viene para vosotros. También tengo que deciros a los amigos de Acuario que muchísimas gracias por estar ahí de verdad sois no sé si decir que sois sois un encanto de persona de verdad que sí. Gracias de verdad de corazón gracias porque gracias a vosotros y gracias a vuestros comentarios de verdad que sí estáis haciendo el más grande del canal de verdad gracias de verdad no sé cómo cómo de qué manera puedo agradecer tanto tanto cariño de verdad que sí también deciros que tenemos tenemos en proyecto lo que son los signos y sus ascendentes gracias a mí por dejarme las fechas lo voy a estudiar me voy a tomar un tiempecito para apuntar todas esas fechas de nacimiento y sabiendo que sois Acuario puedo mirar por vuestro ascendente cómo va a ir durante ya casi toda la época de lo que queda de año más o menos. Quiero mirarlo con tranquilidad para no equivocarme para hacerlo bien para vosotros y también deciros que voy a abrir una nueva sección de vídeos de experiencias que he vivido yo sobrenaturales y bueno y no muy gratas pero que también quiero que quiero conversar quiero hacer partícipe de que de muchos secretos que he tenido que guardar yo a lo largo de mi vida con el mundo de la parapsicología y bueno y cosas ¿no? que por no ser comprendida o por no hacer mal a nadie o simplemente por respeto pues no he pero ahora me encuentro con la me encuentro con personas que me pueden escuchar y tampoco se van a llevar las manos a la cabeza porque quien más quien menos también ha tenido una experiencia y yo también quiero que me la hagáis saber en comentarios y se participe cada uno de desahogarse al menos ¿no? porque estas cosas como que se clavan en el corazón con el pecho y no se dejan transmutar es una manera también de conocer un poco más la parapsicología y qué es realmente y qué tiene de verdad y qué tiene de mentira también ¿vale? también tengo que decir una cosa yo no voy a criticar ningún canal porque aquí más o menos todos casi todos somos profesionales pero también os digo una cosa yo tengo una cuenta en TikTok quiero que lo sepáis si queréis pasaros por allí en TikTok lo único que hago es enseñar un poco lo que es el mundo de la cartomancia y bueno y argumentar un poco pues preguntas como el amor y cosas así ¿vale? si queréis pasaros porque queréis saber un poquito más de mí o lo que sea pero realmente yo es aquí en Youtube cuando paso toda la información cuando yo le alguien necesita una ayuda o lo que sea es en Youtube porque es el que me ha abierto las puertas y el que me ha puesto el motor para que yo funcione y realmente la gente aquí es seria sinceramente y esto la astrología y la parapsicología y la cartomancia es una cosa seria porque es una cosa de estudiar y una cosa que te nace también puedes tener el don pero hay que estudiar también y esto es es muy lindo para mí es una cosa que gracias a Dios y Youtube también que me ha dado la oportunidad de hacerlo y vosotros que estéis ahí siempre eso es un apoyo para mí Acuario buen fin de semana te mando un besito muy grande de verdad que sí os quiero mucho de verdad que sí seguid con los comentarios ponedmelo de la fecha de nacimiento para ver el ascendente e iremos comentando en otros vídeos las experiencias sobrenaturales que he podido tener yo a lo largo de mi vida desde que empecé con esto de lo que es la pues la astrología ¿no? porque yo de empezar empecé astrología yo tengo dos años y medio de astrología y luego tengo uno de ciencia oculta en un centro privado muchísimas gracias os mando un besito de corazón como siempre aquí en vuestra casa en el canal de Rosa de Jerico